Parte de lo más visto en redes sociales es este video, de verdad es increíble, sucede en Tijuana. Se trata de una emboscada en contra de una pareja de policías allá en esa ciudad fronteriza. Vea que momento lo que no contaban, con lo que no contaban estos agresores, es de que la mujer policía repeliera la agresión. Véala, es la mujer de rojo. De hecho, usted ve en pantalla también a este hombre que logra ponerse a salvo, pero ella sí repele el ataque. Incluso el saldo de este enfrentamiento, de este ataque directo en contra de la pareja, es de una persona fallecida. Ahí están parte de las imágenes que trascienden y que les digo, es parte de lo más visto en redes sociales y que con mucho gusto le compartimos aquí en Imagen Televisión Guadalajara.